Borracho Si con la nota no puede Págamele Para eso ve, págame que te conviene, para eso ve, mira la moña que tiene, para eso ve, mira que te hace chumbum, bum, bum, para eso ve, vas a imitar a sazón, para eso ve, para que tú no lo bebes, para eso ve, págame lo que me debe, para eso ve, mira el tumbao que ya tiene, para eso ve, mira que te hace chumbum, bum, bum, para eso ve, Suelta el pitorro Ramón, para eso ve, de Guayama se que viene, para eso ve, yo no sepa que tú bebes, para eso ve, tiene la tumba para el bongo, para eso ve, que mucha chorra yo pido, para eso ve, yo no sepa que tú bebes. La botella chico, oye Carlos Luis, Fernando, Fernando es que la tiene, oye Fernando, dame la botella, oye, ¿por qué tú no bebes? ¿Sabes por qué yo no bebo? Porque cuando estoy pero bien metido, me vuelvo loca, loca, oye, ¿por qué te vuelves loca? Oye, me hagan, oye, porque me, porque me pique la garganta y luego me vuelvo loca, 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 baratana. ¿Qué creías eso de este? Yo lo vi en caminando de medio lado, tú sabes, bueno yo lo vi con una vez de la espanta. ¡Oye, me! ¿A ver tú bien, a ver tú bien? Yo vengo de Dinamarca, más de la vete. ¡De Dinamarca! ¡Qué poco! ¡Qué tipo de raro! ¡Cantil! ¡En camina de lado! Oye, ven, ¿dónde te llama? ¡Napagua me lleva a la 42! ¡Ay, me quiere! ¡La vete queda! Oye, Valentín, no me gustas tú, oye, ya, te la abierto diablo. Oye, me da una esposa mía, maquillo, me da una esposa aquí ahora. Pero voy a caer, me da cuenta de que... Suéltame, no, suéltame, suéltame. Ay, ya te llevo como tan sangre de abuela. Yo sé que a ti te llaman sinceridad, yo sé que a ti te eres sincera. Oye, yo te llevo. Ay, qué linda, pa' dónde te vas. Yo no sé, yo no sé pa' qué tú bebes, pa' eso, pero qué mala baña tienes, pa' eso, qué mala baña tú tienes, pa' eso, te di la marca tú vienes, pa' eso, Mira que estás hecho un bombón, pa' eso, muchacho, sube a la chua, pa' eso, Y ese flaco como bebe, pa' eso, pa' risa y fondo tú eres, pa' eso, Yo no sé pa' qué tú bebes, pa' eso, muchacha, dime que quieres, pa' eso. ¡Gracias!